Sanando tu herida, sanando tu alma, suelta tu voz, eso es, 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 más, 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 más. ¡Así va! ¡Así va! Sanando heridas, levantando tu alma, su gloria está aquí, suelta tu voz, está cariño, eso es, 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 eso es. Sanando tu herida, levantando tu alma, su gloria está aquí, su gloria. Siervo Marvin, vamos ganando, está cayendo aquí, recibe, recibe, recibe lo, está fuerte sobre ti. Está sobre tu vida, está sobre tu vida, joven señorita, el poder de Dios está sobre tu vida, mis manos lo levantaré. Toca la gloria de Dios, toca la gloria de Dios, levanta tu mano, si puedes levantar tu mano, levanta tu mano. Algo está cayendo aquí, aquí está fuerte, aquí está, aquí está Dios, está fuerte sobre ti. Si, 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 si Su gloria sobre ti Sanando vidas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre ti Sanando vidas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Beba, 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 beba esa presencia Beba esa presencia Llénate, 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 llénate Prepárate porque viene su gloria para ti Cuantos quieren ver la gloria de Dios esta noche Su presencia está aquí Su dulce presencia está aquí esta noche Vamos con el coro En esta calle Su gloria está aquí Sanando vidas Levantando al caído Su gloria está aquí Eso es, eso es, eso es Esa calle Su gloria es por ti Su gloria es por ti Sanando vidas Levantando al caído, su gloria está aquí Diga, su gloria está aquí La gloria de Dios está aquí La presencia de Dios está sobre ti Llénate, 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 llénate Eso es, eso es Llena los espíritus santos de Dios Ministra a tu pueblo, ministra a tu pueblo, ministra a tu pueblo Un momento más, vamos, 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 vamos Su gloria está sobre ti Su gloria está sobre ti Recíbalo más, recíbalo más, recíbalo más Si aplausos con todo el animal en esta noche Si aplausos, si aplausos, si aplausos, si aplausos, si aplausos, si aplausos Qué lindo estar bajo la presencia de Dios Es un privilegio, es una bendición Yo no sé qué palabra viene de tu corazón Yo no sé qué palabra viene de tu corazón